Gracias por continuar con nosotros. En 2020, California tenía un superávit presupuestario que se estimaba en unos 100 mil millones de dólares. 2020, ¿ah? Ahora, ese mismo estado, estamos hablando de California, tiene un déficit en el presupuesto de casi 47 mil millones de dólares. Y el gobernador Gavin Unson, ya ha dicho, que va a declarar una emergencia de presupuesto para sacar 12 mil millones de dólares de las reservas del Estado durante los dos próximos años fiscales, para cuadrar la caja. Vamos a conversar sobre este tema con el presidente del sindicato local 2015 de la CIU, Arnulfo de la Cruz. Arnulfo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Arnulfo, ¿cómo crees California llegó a esta situación? Bueno, sabemos que cada año, cada dos años, se estima lo que van a ser los ingresos de los impuestos hacia el Estado. Ahí varía mucho, ¿verdad? Y este año nos tocó un déficit grande, pero estamos agradecidos porque este acuerdo entre el gobernador y los legisladores de California, el presupuesto es mucho más sólido porque nuestros miembros, nosotros como una unión grande de California, que representamos más de 700 mil trabajadores, levantamos nuestras voces sobre los servicios públicos, el trabajo que hacen nuestros trabajadores, el beneficio al ciudadano público, y nuestros aliados se unieron y pudimos asegurar que ese presupuesto va a proteger a los niños, las familias en dificultades, los inmigrantes y los trabajadores en general, sabiendo que todavía no salimos de este déficit, pero estamos contentos de que por lo menos llegara a un acuerdo que respeta a las familias trabajadoras de California. De alguna manera percibo tu respuesta, Arnulfo, que están felices, están contentos de que se va a poder mantener el trabajo de miles de familias en California que dependen de estos salarios, pero de la misma manera no dejas de estar preocupado de la situación financiera del Estado. Claro que sí, felices puede ser una palabra fuerte, yo digo que estamos agradecidos que escucharon de nuestras voces, nosotros manifestamos, hicimos marchas, trajimos más de mil personas enfrente del Capitolio, llamamos a nuestros legisladores y contaron nuestras historias, pero sí estamos preocupados con la situación financiera del Estado de California. Y por eso también, preguntando a los de las uniones, yo creo que las corporaciones grandes también tienen una responsabilidad grande de también proveer para el bienestar y el futuro de California. Y ahí hay mucho espacio para poder trabajar con los legisladores y el gobernador para asegurar que ellos están también pagando a los impuestos que deberían pagar para el bienestar de todos. ¿Tú crees que las corporaciones necesitan tener mayores impuestos principalmente para lograr ese equilibrio fiscal que hoy por hoy no tiene el Estado? Yo creo que sí hay una oportunidad de hacer eso porque no es justo de que quitamos poco de los salarios que ganan un trabajador que está ganando salario mínimo, que no tiene plan médico, o quitando de los servicios hacia los inmigrantes. Los que pueden pagar más y los que están ganando muchos más ingresos que una familia trabajadora aquí en California son las grandes empresas de... Y están basados en California, pero a veces son empresas multinacionales. Muy interesante esta lectura, por supuesto, una lectura que tiene una organización que ha sido parte de las manifestaciones para que se protejan algunos de los salarios. Te agradezco muchísimo por darnos unos minutos, eres muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y que pasen buenas noches. Buenas noches. Ok. Hablamos.